Vamos a Martín Angiolini buscando esos acordes en el piano para deleitarnos como cada día con una canción que en este momento es esta enga. ¿Cuál será enga? Montelongo. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Pues toma loco. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor. La hija de un dolor, la hija que no espera. Tu tiempo se acabó. El dolor durará por siempre. No digas nada, vete de aquí. Porque yo estoy donde nunca voy, donde nunca fui. ¡Ahora! ¡Ahora sí! Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. ¡Y noche es bien! ¡Gané! Chibi, 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 bombón. Chibi, bombón. Chibi, bombón. Chibi, chibi, bombón. Bombón. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ayer, Charlie! ¡Bienvenido, Monteloco! ¡Bienvenidos todos! ¡Gracias, gracias, Inés! ¡Lo extrañamos ayer, Montes! Y ayer tuve con el problema de los containers y todo, que me los interceptaron allá en este C.C.C. ¿Pero qué containers? ¿De soja? Los containers que agarraron. No, yo traía ropa interior. Yo traía ropa interior. Del Chui. ¿Los slips? Sí, todo de sabillés vaporosos. Para la feria. Bueno, chiquilines, ayer no pude venir por esos problemas, pero ya estoy acá. Contento, victorioso ante el desafío, Emiliano Laza. ¡Bravo! ¡Bravo! Saltó como... ¡Vamos, Reba! Saltó como 7, 8 metros, más o menos. Cómo le rindió el entrenamiento que dice acá también, ¿eh? Ahí. Tampoco también te digo. ¿Se acuerda? Pero que había estado lesionado, y así todo, cumplió la medalla. Tampoco era una cosa. Saltó 7, 8 metros, tampoco era una gran cosa. Bueno, pero está bien, pero había otros que saltaban casi 9 metros y no saltaron 9 metros. ¿No saltaron? No, había uno que saltaba como 8, 86 y no saltó. No saltaba 8 metros. ¿Y qué? ¿Dónde saltás 8 metros esforzándote, dando una buena zancada, 8 metros? No seas malo. No seas malo. Además, escuchá otra, Débora Rodríguez, medalla de bronce también. Bien. Bien, Débora. Otra, qué bien, qué bien. Felicitaciones, felicitaciones Uruguay también. Ah, no, marchó Uruguay, 3 a 0. 3 a 0, que lo tiró el grandote, el 9 ese de ellos, ¿eh? Que lo tiró, que no vuelvan, que se vayan maestros. No, no, Monte, no. Ahora arrancan todos. Vamos por la de bronce. Están esperando así. No importa, no importa, es culpa de él. Partido Colorado con posibilidad de balotaje y mejor posición en 20 años según una encuesta. Tienen 19 puntos y cuquito 23. Ya está ahí. Es que la gente volvió a confiar en el Partido Colorado, a partir de mi regreso a la arena política. Y se volvió a inmiscuir en lo que tiene que ver con el partido más grande de la historia. El partido Don Pepe, el partido de Luis Valleverde. Discúlpeme, doctor Sanguinetti, pero me parece que la gente volvió al partido Colorado, Colorado enamorada de mi voz a tercio pelada. Escuche esto. Fígaro, 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 Fígaro. Cada vez mejor, ¿eh? Vamos arriba, vamos arriba. Sí, señor, Bordaberri, otro Colorado. Tuvo un lapsus, ¿lo vieron en el Parlamento? Sí, también. Que estaban hablando de si en Venezuela había dictadura o no había dictadura. Y encajó ante el... Un lapsus. Ya ya no viven, por eso estoy haciendo las noticias. Se equivocó, tu lapsus. Tuvo una equivocación, un lapsus. Tuvo un baído ahí. Nunca, dijo, nunca he defendido una democracia. ¿Eh? Nunca he defendido una dictadura, digo, dice. Corrigió. Y siguió, siempre he condenado a una democracia. ¿Eh? Una dictadura, digo. ¿De qué lo traicionaba? Bueno. No me digas, no puedo. Hay cosas que no se pueden repetir. Con razón, Talvi y Sanguinetti lo fletaron, vos, a Pedro, vos. Y lo llamó enseguida a quién. Manini. ¿Viste que se reunió? Lo llamó. Lo ofreció, sí, lo ofreció. Pero se le dijo que no a Pedro. Aparentemente no. Dice, a tanto no llego, dijo Pedro. Bueno, se despidió Forlán. Se retiró del fútbol ahí, acá, en Telemundo lo hizo. Qué capo. Ante ayer fue también. Pero yo como no vine ayer, estoy yendo a las noticias de ante ayer. Me está bombeando el que hizo. Va, Guille tira para atrás. Tiene su tiempo. Bueno, se retiró Forlán. Se va a dedicar a ser técnico. Va, es técnico. Todavía no tiene cuadro. Así que de repente... Para Rampla o al tanque. Pará, pará que llamo al presidente. Yo tengo muñeca ahí en Rampla. Tengo muñeca ahí en Rampla. ¿La muñeca? Hola. Sí, Nachito. Presidente. Escuchame, para Forlán, Diego Forlán. Que de repente... Es un buen botija, no toma, no fuma. Pero elijo. Sí. Ok. Puede ser igual para tercera. Él no tiene trabajo ahora. Ok. ¿Cuánto sería el sueldo como para comunicarle a él? 35.000. 35.000. ¿Tiene estudio? Diría O'Nil. 35.000. ¿Sabe prender la computadora? Claro. O'Nil. ¡Pah! 35.000 pesos, malo boleto. Malo boleto le da. Agarrá Forlán, mirá que los boletos no se lo dan a todos. Ay, llamé sin querer a alguien. Bueno, abre la primera piscina sin agua. ¿Cómo? La primera piscina sin agua para acuafóbicos. No te puedo creer. Acuafóbicos son aquellas personas que sufren el miedo al agua, sí. Claro. A la luna. Y según la concejalía de deporte del ayuntamiento de Torrevieja, era necesario crear una piscina para estas personas. Yo no puedo creer, porque dicen que van todas las... Y bueno, le hicieron una piscina. Ellos merecen el mismo trato, explicó el concejal de deporte cuando anunció la apertura de la nueva piscina. ¿Dónde está eso? Escuchame, ojo con el trampolín, primero. Claro. Flotadores no precisas. Pero si no le gusta el agua, hacéle otro juego. Yo qué sé, que se metan adentro de una cancha frontón. Escuchame, si sos acuafóbico, ¿no? Es como que fueras pianofóbico y te mudes con Martín a la casa. Es imposible. O que fuera casa de anitafóbico y salgas todos los sábados con el pato. Una pavada. Bien, bien. No gata de salvavidas. Capaz que querían una piscina de cerveza, como está sonando la canción. Capaz, tengo una piscina, tengo una piscina de cerveza fría y me va a ir a ella. Tengo una piscina de cerveza fría y me va a ir a ella. Karen, la mujer que se casó con un árbol para evitar que lo talen. Un viejo árbol de una reserva en la costa azuleste de Florida. Se ha casado, amado con toda su vida gigante. ¿Ya la dije? Bueno, qué buen gesto, amor. ¿Ya la dije? Yo capaz que era otro árbol. Me cagaste la mejor que tenía. Era antes de ayer también. Se me cazó. Bueno, se casó con un árbol. Para salvar que lo iban a talar en una reserva, en un coso. Un árbol antiguazo, más viejo que el pato, el árbol. Ya dice que antes, una vez ya casi se casan. Pero al final, ella lo dejó plantado. Bueno. Ella siempre se lo proponía, pero él se iba por las ramas. Ella igual lo esperó porque sabía que era de buena mavera. ¡Ay, va! Ahí se lo mismo. Se ve que se me coló. No pudieron bailar el vals. La imprimí dos veces. No pudieron bailar el vals. ¿Por? Porque era en medio tronco. Falta cuca, falta cuca acá haciendo otro. Sí, sí, sí. La extrañamos. Pareja hace terapia de orina. ¿Eh? Pareja hace terapia de orina. No. Ella tiene la piel radiante y a él le crece el pelo. No. Mirá. ¿La orinoterapia? La orinoterapia. Sí, con el primer pis del día. En Estados Unidos, sí. Una mujer bebe sorina de los 19 años y dice que le trae innumerables... ¿Ya la dije también? ¿Me suena? Sí, te juro. Además, su esposo... ¿Eh? No importa. El público se renueva. El público se renueva, totalmente. Pero no lo dijo la chica. No, no, no. Dejá. Me quedo así, pelado y con la piel toda podrida. Ay, Dios colorado. Las cosas que pasan. Delante, detrás de...